Mira, bueno, antes que nada te quiero explicar, Maroveri, la dirección de mantenimiento de la vía pública hace dos semanas atrás está prestando colaboración con el área de mantenimiento de infraestructura pluvial de la municipalidad, ¿cierto? O sea, ¿qué te digo con esto? Las cuatro retros y las dos excavadoras que tenemos, hemos puesto a disposición de dicha área. O sea, hemos estado limpiando todos los canales del barrio San Antonio. Primero el que parte acá de la esquina de Defensores, del Estadio de Defensores de Evita, ¿cierto? Y ya hemos llegado hasta la Avenida Italia. Y después venimos también haciendo un zanjeo desde el lote 110 por Avenida Los Pioneros. Hemos llegado hasta Nicolás Avellaneda, hemos pegado la vuelta hacia Alfonsín. En una refuncionalización de los canales. El tema es que el agua llovida, si no me equivoco, 218 milímetros, superó todo. Todo lo que se puede preparar y para lo que está preparado la ciudad hoy en día, ¿vio? Anoche en la recorrida que hacíamos, o sea, veíamos que sobre todo la parte de la Nueva Formosa, también que entró muchísima agua, descendieron los niveles. Y ahora acá en el barrio San Antonio estamos con la empresa JCR que está haciendo la obra nueva de desagües pluviales. Y bueno, estamos pidiendo también que abran para que se pueda desagotar más rápido. O sea, que pongan en funcionamiento este nuevo canal que están haciendo. Ahí es un problema de una obra que está inconclusa y que estaría... No, se está ejecutando. O sea, está en ejecución la obra. No está terminada, digamos. Claro, se está ejecutando. Que es la que va a desagotar todo el... Justo bien está llegando el intendente acá también. Ah, bueno. Que está desagotando todo el barrio San Antonio, digamos, en ese canal que venía a propio enero y descarga en la calle 28 de junio. Pero, por ejemplo, la lluvia pasada hace 15 días atrás, el Sanjón de la 28 de junio, tenía poca agua. Pero ayer estaba a tope, entonces no permitía desagotar todo este sistema que está de este lado, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces ahora lo que le pedimos a la empresa, por favor, va a ser un perjuicio para la empresa. Porque tenemos que abrir el lateral de la obra esta que ellos están haciendo. Tienen que romper parte de lo hecho. O sea, no de la obra de estructura hormigón, sino del pozo que ya vienen haciendo ellos con el suelo cemento y todo, ¿vio? O sea, es una tarea... Bueno, pero si no hacen eso, no va a escurrir el agua, digamos. Y va a escurrir, pero mucho más lento. Y lo que queremos ahora es poder desagotar. O sea, imagínense nosotros, después de 15 días de trabajo, este fin de semana, los choferes de la municipalidad trabajaron sábado y domingo y la idea era que esto funcione. Pero lamentablemente, como se viene haciendo esta obra al mismo tiempo, o sea, son dos cosas que se encuentran ahí. Y, bueno, estamos buscando darle la mejor solución. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lisandro Argañeras lo saluda. Buen día, Lisandro. Buen día, buen día. Quería consultarlo. ¿Cuántas calles o qué superficie, más o menos, está afectada de esta manera? Uf. Tenés toda la parte de San Antonio, San Antonio Alto, San Andrés, que ya está llegando en esta excavadora, San Andrés. Sí. Parte de la circunvalación ayer, hasta hace un rato que se habilitó la colectora, no se podía pasar tampoco por la cantidad de agua. Es un área muy importante que está. Y la idea nuestra también, viste, desde la dirección de mantenimiento, colaborar y tratar de abrir un canal nuevo para que usted se ubique más o menos allá en Alicia Moró de Justo y la calle pavimentada del cementerio. Sí. Para cortar también hacia el reacho. Así que, bueno, la verdad que no teníamos pensado que iba a llover tanto, 220. No hay ciudad que aguante esa cantidad de lluvia, ¿no? ¿Creen que van a poder resolver esto hoy y de esta manera? O sea, desde ayer que estamos cansados haciendo todo lo posible, entendiéndole a la gente y también pedimos, como ya yo lo venía diciendo hace dos semanas, por favor, o sea, tratemos de cuidar el frente de nuestra casa, no tirar basura en la cuneta. O sea, allá en Villa del Rosario, la semana pasada también, hay un sector que se inundó, pero claro, estábamos recorriendo, el Sanjón funciona de lujo, pero 50 metros antes del Sanjón, todas las cunetas con basura adentro, basura, bolsita, ¿verdad? O sea, también un poco la colaboración del vecino. Ayer vieron que salió por Instagram, si no me equivoco, ese sumidero, ese video que salió es de la avenida Ribereña y el desagote del San Agustín. A mí, la verdad que me dio lástima ver a esos chicos metidos hasta la cintura en el agua podría, sacando la basura. El empleado municipal toma su responsabilidad y hacemos lo que podemos y lo que podemos entre todos, y necesitamos la colaboración del vecino también. Le pregunto a usted que está en el tema, es ingeniero, aparte está trabajando en el tema de la cuestión vial en la ciudad, las bombas. Ayer se armó un gran debate, ¿por qué no las prende? ¿Las prendieron tarde? ¿Las bombas hubieran ayudado a que el agua salga más rápido? No, yo no quiero mentirle, caballero. O sea, con el tema de las bombas, yo estoy a cargo de las calles de tierra, estoy eventualmente ahora hace 20 días prestando colaboración al área de infraestructura pluvial. Y no quiero hablar de lo que no estoy informado, porque pecaría de mentiroso, ¿no? Está bien, le agradezco la sinceridad, ¿eh? No, no, sí, no. Escuché varios comentarios, pero yo creo que las bombas funcionaron, pero por eso le digo, no quiero hablar... Generalizar y afirmar nada al respecto. Está bien, lo libero de esa respuesta. Gracias, ingeniero Stock, es muy amable. Muchísimas gracias, bueno, que Dios nos bendiga. Y que no llueva más, porque si llega a llover, complica, ¿eh? Sí, sí.